Si usted, usted está hecho un pimpollo ¿Un pimpollo? Sí, cada día más joven, parece quince ¡Exagerado! A ver, yo tenía algo que hablar con usted sumamente importante Pero no me puede importar lo que era Estoy tan distraído últimamente ¿El Alzheimer? ¿Qué? No, no, digo, si recibió las rosas ¿Qué rosas? Las que levanté esta mañana Ay, un millón, pero no me han llegado ¿Qué cosa más rara, pero cómo? Si las mandé justamente hace un par de horas de aquí mismo, de la pérgola ¿La pérgola? ¡Eso, mira! Ahora de por fin no lo encuentro indignante ¿Qué cosa? Ah, es que no lo sabe todavía No, pues Esas floristas están ahí, amotinadas, frente al café remisclado Voy poteando un pimpín Aleonando a la gente contra el proyecto Oiga, si usted sabe cómo son Hoy día en la mañana una de ellas me hizo chonca contra un pozo Oiga, se me tiraron todas encima Así, oiga Son ahora del cariño ¡Miro! Ay, no me quiero ni acordar, oiga Coño Yo las demuelo, las demuelo hoy día mismo Bueno, es natural que estén molestas Les quieren demoler su pérgola Entonces, es lógico que estén molestas Pero eso no va a influenciar a la opinión pública Pero lo más que hay Usted sabe cómo son Son revolucionarias No Son bolcheviques No me diga Y este proyecto de pimpín Con lo fatal que mi hijo capaz que no le resulte su proyecto Ay, así vida de su primer proyecto de urbanista ¡Ay, sí! ¡Laurita! Dígame por lo menos ¿Qué me va a decir que sí que hubo Bogotá? ¿Qué? ¿Qué usted, Laurita? ¿Cuándo me va a decir que sí a mí? ¡Pero al galo está soborno! ¡Una viudita tan linda y tan joven como usted! ¡Déjese sobornar, juegada! ¡No, a pleno centro! ¡No, a pleno centro! ¡Ahora me ha apretado! ¡Ay, qué horror! ¡No, a pleno centro! ¡Colá, a pleno centro! ¡Colá, a pleno centro! ¡Todo el mundo se conoce en Santiago! ¡Son tan peladores! ¡Por favor, sueltenidos! ¡Pete, pete! Ya, ya, no le suelto su manito Hasta que usted no me dé una respuesta Depende de la suya ¿Cómo sí? Sobre el proyecto, quiero decir Sobre el proyecto ¿Cómo así? Si usted me soborna a mí ¡Yo lo soborno a usted! Oiga usted Mi caballero enamorado Y un tira Una mapa como tú Debe estar Saldrido un tanto preparado ¡Aquí y ya! ¡Pongas por acondición! Una mapa Saldrido no sencilla ¡Ahora! Saldrido no sencilla Como bien Dejar mi sagorazo ¡No! ¡No! Sobre el todo Que esa mapa ya me hizo ¡Oh! Su experiencia En las vidas del amor ¡Ja, ja! Saldrido no sencilla Mi caballero enamorado ¡Ja, ja! Saldrido no sencilla Mi caballero enamorado ¡Ja, ja, ja! Saldrido no sencilla Yo no quiero presionarla Por favor ¡Ja, ja, ja, ja! Saldrido no sencilla Solo quiero Apresionarla en mis brazos Y que escuche Tanto real mi corazón En amores En amores El tomón Me pido ¡Ah, sí, sí! Cuando al fin No es egoísmo ¡Ja, ja! Lo importante Es que lo más No lo siente Corrugido Desayunemos Lo Oiga usted Mi goña Laura Y toda Cerrada ¡Ja, ja, ja! La defensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!